por ejemplo, una conclusión Grazie del presente Esta es la gente la gente recuerda Para los que se town Heliento . producciones no es que hay pechabeto su rico jamón y que hay cariobas son armea oasón cada dios para una ni imagina tres de mayo está ocurre ya que está ya está en hispano gap es que hay por más y hermanos emilio santo santos vay pese y vayta a por ciences caipi a chasta que hay fiesta nesca chai nancú presentan papis para vos cariobas man warimawas man vending que artesanía naturalmente que hay que que hay que hacer que sean monteras chalinas sicas y tu cuela ya no vestimenta a fiesta que el único la fiesta que hay en cuarta sección pata pero gracias nene noca cae jóvenes manachin kachis rancumanta cae de culturata y kikillantaj cae estumentos alegríata ronata alintas ruan sumarta suan conta y kikillantaj cae estumentos alegríata y alegríata y alegríata y pocuata pero tian herramientas tucuima ya chani kaimanta chulacuuanita kikillantaj charanguerus charanguerus kikillantaj monteras kikillantaj noca ruane hasta pinkilus noca ruane Estudio, encanto, producción, gracias. Gracias a todos los que nos han hecho en el equipo. Bueno, aquí nos han hecho los instrumentos de la iglesia. Gracias a todos los que nos han hecho en el equipo. Gracias a todos los que nos han hecho en el estudio. Gracias a todos los que nos han hecho en el equipo, sin criticar a todos los que nos han hecho en el equipo. ¿Hemos en el equipo? ¿Como yo también le di una sociedad? No tenemos que olvidar todo el equipo. No tenemos que lograr el equipo. No tenemos que tener que estar en el equipo. Pero gracias a todos los que nos han hecho en el equipo. Producción es, hay en Loxenampag, tal vez no hagas participar esas jovenras que se han de permanecer. Tocuimauan, Tocuimauan, Tarca, Charanguiada, todo, todo. ¿Taricoas ahí? Tarine, tarine, tarine. Bueno, pache, pache, hermano. Ya, hermano, gracias, hermanito. Adelante, fiesta de Corintia. Gracias. ¡Alto va! ¡Gracias! 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 Bueno, que hay Pachamancharimunchis ocurre Nesa 3 de Mayo Fiestita, no vamos a decir que hay Takerico, Tuzurico y Napa, Manculturalista Apanapa, no vamos a decir que hay muchas personas que salieron y también bien, a veces se pueden ver ¿Claro? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hermano? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? Sí, hermano. A veces no te acostumbran a escabar. En el municipio, agradecemos a mi. ¿Qué es lo que se llama? Elogio Mundocor. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que es el espíritu? ¿De Colcapogio? ¿De Colcapogio? Bueno, hermano, Colcapogio, me encanta la producción y me gusta mucho. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ¿qué es lo que se llama? A veces, 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 en nuestro municipio, a veces, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 好itería e Boccuría 3 de mayo leur friend has jean a la lo Möglichkeit que es en el 3º de mayo ... Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, no? Disculpen. Ahorita el fiesta antes de Zapahuata, 3 de mayo, entonces ahí, ¿no? Ahorita el fiesta, el capítulo, la cuarta sesión, entonces, no hay otra cosa que te dañe a los garmantos, y ahí tenemos para decirlo. Entonces, fiesta, fiesta, entonces, es tradición, ¿no? Es decir, cultura, ¿gienes?, ¿culturantes? Para decirnos, ¿culturantes, si fuiste una situación en las почему? Exactamente, claro, culturales, porque aquí se ha convertido en la persona, ¿no? Entonces, en el caso de COP, en el caso de COP, están en las decisiones, ¿no? Entonces, llegamos a ver si está ahí, porque tenemos un hemos noventud, pero no es una situación en las que estamos en el país, ¿no? Entonces, estamos, llegamos a la . ¿Y no es el que alcalde de la que se está en everybody? No es alcalde de la comunidad de Peña Manta, entonces no hay que echarle el pie. A los nombres están siempre dirigentes de la comunidad de Peña Manta, aquí en Peña Manta. ¿Más que Uyota en Argentina, dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué producción es Rancuna? ¿En qué se puede? ¿En qué producción es Rancuna? ¿En qué producción es Rancuna? ¿Cómo se hace Rancuna? Como pueden ver, ¿no? Gracias. ¡En qué producción es Rancuna? ¡En qué producción es Rancuna, ¿no? En el primer día, ¿no? En Noguay, en el canto, en la cuarta sesión comunidad Peña. Peaña. Peaña caigo y... Hay dos horas para pasar aquí. Ya. Bueno... ¿Y más está ahí que el chanquich... Oye, voy a un y te sienta... Escucha o no te sienta, hermano? Vale. Oye, voy a un y a un día tarde... Ya está ahí nos ruedas para ir... Ya, además... Oye, voy a un y a un día tarde... Y ahí como digo... Dos toros hemos matado. Eso. Canta... Siempre en el Papa, a Paríspa, hermano... ¿Cuántas veces estamos en la comunidad? ¿Cuántas veces estamos en la comunidad? Cada año, que es Zapuata. En Zapuatita siempre estamos presentes. Como comunidad Peña. ¿Así es que estamos en la comunidad? No estamos en la comunidad que es el ámbito. Pero en el mundo que nos vamos en el mundo. Siempre. En el mundo que nos vamos a mucho tiempo. Gracias. Gracias, Pache, hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pache, hermano. Gracias, Pache, hermano. Gracias. Gracias. ¿Eso es el otro? ¿No? ¿Es el otro tipo de ovejas? ¿Entonces, ¿por qué? ¿Se fue el otro tipo de culturantes? ¿Es muy? Si, el otro tipo de culturantes, Los otros que nos ayudan a la vida, por lo que nos ayuda a los simples de la comunidad. Los derechos de los ciudades, los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos. ¿Puedo venderse a nosotros? ¡Sus! ¡Sus! ¡Quién, ella! ¡Sus! 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 ¡O Sakadara! El Gira-Gira no se va a adivinar y no se va a tener una fiesta para el mes de la mañana. Yo no estoy en la japona, con esta musculatura. Que no hay nada más. Debes dar las personas a sus compañeros. Y aquí tenemos que estar en el centro de la ciudad de Guadalajara y en el centro de la ciudad de Guadalajara y en el centro de la ciudad de Guadalajara. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te vas a ver si... ...a nivel de 10? ¡Suscríbete! 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 ...y fórum No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.